La vaselina es un tipo de grasa densa, amarillenta transparente, incolora, insípida y sin olor. Puede parecer similar a la glicerina, pero su origen es muy diferente. Se utiliza en muchos ámbitos, pero principalmente como elemento de uso cosmético. Se presenta como una pomada que hidrata la piel, como bálsamo para los labios, como lubricante sexual, para la caspa, para fijar el perfume, etc. Su verdadero nombre es gelatina de petróleo. Vaselina es una marca comercial, pero hay otras muchas otras que lo fabrican. Tanto el petroleo ungeyí, como el aceite mineral o baby oil son ingredientes cosméticos muy recurrentes. Podemos encontrarlos en muchos productos de uso diario para adultos y para niños. Un ejemplo es el conocidísimo aceite Johnson's de toda la vida. También aparece como ingrediente de productos capilares, cremas hidratantes, etc. ¿Cómo se hace la vaselina? Es el nombre dado a un grupo de derivados del petróleo. Solo reciben el nombre de petroleo ungeyí cuando este ha pasado por diferentes procesos de refinado, cera de parafina, grasas y plásticos. El objetivo es conseguir gasolina. Tenemos derecho a saber qué es la siempre presente vaselina. Se trata de un aceite mineral derivado del petróleo. Los derivados del petróleo en la cosmética son objeto de constante estudio debido a su potencial peligro para la salud. Uno de los motivos es que son elementos que al cuerpo le cuesta trabajo eliminar. Aunque lo cierto es que tiene también muchos defensores que aseguran que no es tóxica. No sólo eso, sino que afirman que es muy beneficiosa. Vamos a ver un poco más y cada uno que saque sus propias conclusiones. Efectos de la vaselina. Según la compañía Vaseline, la vaselina es una mezcla de aceites minerales, parafina y ceras microcristalinas que se funde en la piel, fluyendo en los espacios entre las células y los vacíos en nuestra barrera lipídica. Una vez allí, se vuelve a solidificar, encerrándose en su lugar. Frase muy cierta, pero es una frase velada. Para que lo entienda todo el mundo. Lo que quiere decir realmente es que los aceites derivados del petróleo, no son solubles en agua. Fluyen entre los espacios intercelulares quedándose y provocando una acumulación en diferentes órganos. Dado que no es hidrosoluble, al cuerpo le resulta difícil eliminarla, lo cual produce acumulaciones. De hecho, pueden formar una barrera que no permite que circulen los nutrientes y el oxígeno, bloqueando la capacidad que tiene el cuerpo de liberar las toxinas del producto y resto acumulado. Además, la vaselina y el aceite mineral o vaselina líquida consiguen la hidratación en la piel tapando el poro y atrapando la humedad interna. Ese es el motivo por el cual la piel queda suave. Este hecho propicia la aparición del acné. Lo curioso es que mucha gente con acné usa vaselina para combatirla. Polémica sobre las bondades de la vaselina La polémica está servida. ¿Es buena? ¿Es mala? Ciertamente es un producto bajo sospecha y hay opiniones, visiones y versiones muy diferentes como ocurre con todo aquello que no ha sido comprobado o que no conviene comprobar. Si estás buscando una alternativa a la vaselina o los aceites minerales, te dejo aquí algunos ejemplos. Manteca de carité, un superalimento natural para la piel con alto contenido de vitaminas A, E y F. También contiene ácidos grasos beneficiosos que nutren y pueden reducir la inflamación de la piel y aumentar la producción de colágeno. Es excelente para utilizarla sola o para incluirla en productos de belleza caseros. Este producto a mí me encanta y lo utilizo en muchos de mis productos de belleza. Manteca de cacao, una gran fuente de antioxidantes y ácidos grasos beneficiosos, La manteca de cacao es otro gran producto para la piel. Existen incluso evidencias de que puede reducir los signos del envejecimiento. Este producto me gusta por esas propiedades, pero sobre todo por su aroma. Cera de abeja, un gran sustituto de la vaselina por las propiedades impermeables y protectoras que posee. Por lo general no se utiliza sola, la cera de abejas puede ser incluida en productos de belleza caseros por su capacidad protectora de la piel. Es especialmente buena en la elaboración de bálsamos labiales y cremas para el cuerpo. Aceite de coco, el uso del aceite de coco tiene también múltiples beneficios para la piel. Aunque en algunos casos, puede causar brotes de acné en algunas personas, por lo que siempre sugiero hacer una prueba en un área pequeña de la piel, por ejemplo en la flexión del codo, pero es una gran fuente de ácidos grasos nutritivos como el ácido láurico y también de compuestos antiinflamatorios. Aceite de almendras, un aceite libre de fragancia y nutritivo para la piel. ¿Qué puedo decir de las propiedades nutritivas del aceite de almendras que no conozca todo el mundo? Aceite de yoyoba, una elección perfecta para el cuidado de la piel de forma natural, ya que se asemeja al sebo, la sustancia oleosa producida naturalmente por el cuerpo para nutrir y proteger la piel. Me gusta mezclar el aceite de yoyoba con manteca de karité para una loción simple y natural o utilizarlo para limpiar mi piel, y lees bien, si limpiar mi piel con aceite. En conclusión. A buen entendedor, pocas palabras. Si se trata de un derivado del petróleo, ¿sería conveniente usarlo? Es más, ¿sería conveniente ponerlo en el cuerpecito de un bebé después del baño? No sería mucho más sano y beneficioso, utilizar aceite natural de almendras dulces, por ejemplo. La idea de hidratar la piel es buena, pero no deberíamos utilizar el producto equivocado, ya que la piel absorbe todo lo que pongamos en ella y pasa a nuestro torrente sanguíneo sin ningún filtro. La idea de hidratar la piel es buena, pero no deberíamos hacerse el producto equivocado, ya que la piel es buena, pero no deberíamos hacerse el producto equivocado. La idea de hidratar la piel es buena, pero no deberíamos hacerse el producto equivocado. Gracias por ver el video.